El patrullero que ha estado trabajando en la policía por más de 19 años Durante ese tiempo él ha tenido la oportunidad de concursar en 7 oportunidades y no lo ha querido hacer Violaríamos la ley si se llegara a promocionar a alguien que no cumple los requisitos establecidos para los ascensos Que es participar en el concurso, superarlo y hacer los cursos Dijo que al patrullero se le está respetando todos sus derechos A partir del momento en que cumple 5 años de servicio empieza a ganar una prima de retorno a la experiencia Y a él le está ganando por ese concepto un 17% adicional El general dijo además que investiga quienes integran el grupo de encapuchados que acompañan al patrullero No estamos seguros que sean compañeros, no lo estamos, es lo que estamos tratando de establecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!